Ya se han presentado oficialmente las etapas de la que será la edición número 78 de la Vuelta Ciclista de España que discurrirán por la provincia de Málaga los días 1 y 2 de septiembre. Por segunda vez el puerto de Peñas Blancas será final de la etapa el día 1 de septiembre por lo que el alcalde José María García Urbano ha agradecido a la Diputación su apoyo para que esto sea posible y a la organización de la Vuelta por contar una vez más con Estepona. El presidente de la Diputación ha destacado el escaparate internacional y magnífico que supone la Vuelta para Málaga ya que es seguida en casi 200 países por una audiencia global que roza los 400 millones de personas. Para nosotros es el mejor evento que podíamos tener la oportunidad como nos ha dicho el presidente de millones de personas 200 televisiones o televisiones de 200 países del mundo visualizando desde el cielo ese entorno de sol y de playas y de sierra que tenemos en nuestra ciudad es una oportunidad única. Desde luego todo el pueblo de Estepona estará volcado ese día en las calles esperemos que toda la afición de Málaga se acerque también. Javier Guillén director de la Vuelta ha afirmado que siempre es especial volver a Málaga y que esta llegada servirá para revitalizar un entorno que sufrió mucho con el incendio de Sierra Bermeja el pasado año y que les hace especial ilusión poder ponerlo en valor a través de la retransmisión televisiva de la carrera en 190 países. Creo que hemos sido capaces de crear dos muy buenos recursos. Un recurso de costa con Estepona, un recurso de interior con Ronda. Vamos a estar muy pegados a la playa pero sin embargo vamos a hacer un final en alto en Estepona. Un final en alto que además nos permite reivindicar en un solo puerto algo que yo creo que es seña e identidad de la casa, que es tradición e innovación. Hace diez años la Vuelta descubrió el puerto de Peñas Blancas para el ciclismo profesional. En aquel momento aquello era innovación. Diez años después, gracias a la generosidad de la Diputación y del Ayuntamiento de Estepona, la Vuelta vuelve al alto de Peñas Blancas. Pero eso que sería tradición lo hace con un elemento de innovación porque la Vuelta no va a acabar donde acabó en el 2013, sino que va a acabar en el mirador que existe arriba en la cumbre. Es decir, añadimos cuatro kilómetros al puerto, cuatro kilómetros de una dureza deportiva muy importante. El alto de Peñas Blancas volverá a sorprender al pelotón y a los aficionados de todo el mundo. Se tratará de la meta de la etapa número 12. Este lugar se convirtió en la Vuelta en 2013, la primera llegada en alto de la historia de la provincia de Málaga. El paso de la vuelta servirá también para homenajear al bombero Carlos Martínez, que perdió la vida luchando contra las llamas allí mismo en ese incendio.